Buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase de expresión oral y escrita, estamos ya en la recta final, en los temas ahorita que estamos viendo es de ortografía, signos de puntuación, hoy vamos a ver en qué situaciones vamos a emplear el signo de punto y coma, que es uno de los que menos utilizan porque no queda muy claro el uso que se le puede dar en qué momentos o cuando utilizar una coma en vez de un punto y coma, o utilizar un punto porque no es ni un punto ni es una coma como tal, es una separación mayor que una coma, menor que un punto, por ello es la complicación y muchas veces se suele sustituir, nos dicen que un punto y coma puede ser sustituido por un punto, nada más que cambiaría, les pregunto, después de un punto y coma, ¿se debe iniciar con mayúscula? ¿La siguiente palabra? No, 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 porque no es un punto como tal, esa es la diferencia, si yo utilizo un punto y coma, la siguiente tendrá que ser con minúsculo porque nos está indicando una relación, pero no tanto que una separación, por eso no es un punto y no va a llevar una mayúscula, y cada que utilizamos un punto, un punto y seguido, un punto y aparte, la siguiente palabra sí tiene que iniciar con mayúscula, veremos ese uso, también el uso de los puntos para nuestra clase del día de hoy. Posteriormente, chicos, ya la próxima semana vamos a entrar al tema de la acentuación, tenemos tres tipos de acentos, vamos a ver esos tres, ¿ustedes sabían que tenemos tres tipos de acentos? No, no, aparte del, aparte del, de la acentuación gráfica que se marca con tilde, que es la rayita que ponemos sobre alguna de las vocales, que tenemos en ellas, que es acentuación gráfica, tenemos las agudas, graves, esdúculas y sobresdúculas, pero también existen otros acentos que se llaman acento prosódico y acento diacrítico, y los vamos a ver, no es tan complicado como suena porque muchos de los alumnos luego le tienen miedo a los acentos y no hay por qué, las reglas no son tan complicadas, aunque cada regla tiene una excepción, las reglas son las que son, hacen mayoría. Bien, chicos, antes de empezar con la clase como tal, necesito que avisarles que me van a mandar sus recibos quienes ya lo tengan del mes de noviembre, así como lo hicieron en la ocasión pasada con el de octubre, si ya lo tienen, me lo mandan al chat del grupo, por favor, para que los vaya anotando en la lista. Es muy importante que ustedes tengan su recibo de pago de este mes, puesto que ya vamos a empezar los exámenes. Los exámenes empiezan el 25 de noviembre, el día 24 es la última clase que ustedes van a tener. Me parece que 24 es un miércoles, y por lo mismo, si es miércoles, nosotros no tenemos clase. Nuestra última sesión va a ser el 23, martes 23, en ese día terminamos nosotros, el 24, ustedes terminan con las materias que les tocan los lunes, miércoles y viernes, y el 25 todos empezamos exámenes, igual que se hizo en el primer departamental, solamente se conectarán a su examen o exámenes, y eso sería todo. Así es que no les van a permitir el acceso a los exámenes si no están al corriente con su pago del mes de noviembre. Así que de una vez, no sé si ya se los avisaron, seguramente sí, pero ahorita se los estoy notificando si es que no lo han hecho. Necesitamos los recibos y para tener evidencia, porque a veces nos preguntan cómo van, necesito tener ahí anotados si ya los tienen. ¿De acuerdo, chicos? Así que si lo tienen, empiecen a mandarlo, y si no, pues en la quincena o pasadito antes de los exámenes, ustedes nos envían, por favor, sus recibos. Recuerden que si no pueden abrir los exámenes, y si no han pagado, ese es el motivo, y nosotros no podemos hacer nada porque los profesores no somos quienes liberamos los exámenes. ¿De acuerdo? Ese es un asunto administrativo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. Por favor, en su cuaderno, anoten la fecha del día de hoy. Estamos a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Y el título, punto y seguido. Igualmente, tengan su libro a la mano, porque vamos a trabajar con él, hacer los ejercicios, la teoría sí se las dicto yo, pero los ejercicios los vamos a realizar en el texto. Anotan, por favor. Este signo suele utilizarse muy poco. ¿Cuál es el título, perdón, María? Punto y coma. El título, punto y coma. Este signo suele utilizarse muy poco. Porque no se entiende claramente. Este signo suele utilizarse muy poco, porque no se entiende claramente en qué momento utilizarlo. Coma, nos da una pausa mayor que la coma, nos da una pausa mayor que la coma. Pero menor que la coma, pero menor que la coma, pero menor que un punto. Punto y seguido. ¿Me lo podrás repetir, por favor? ¿Qué parte? Después donde dice mayor que la coma, pero menor que un punto. Punto y aparte. Los usos más frecuentes son los siguientes, dos puntos y aparte. Los puntos más frecuentes son los siguientes. Dos puntos y aparte. Número uno. Se utiliza para delimitar. Se utiliza para delimitar. Expresiones yuxta puestas. Expresiones yuxta puestas. Coma. Sobre todo si anteriormente ya se usaron comas. Sobre todo si anteriormente ya se usaron comas. Punto. Ejemplo. Mujeres. El ejemplo. Mujeres que desean matar. Mujeres que desean matar. A quienes les han hecho daño. Punto y coma. Niñas. Coma. Jugar con los juguetes que nunca llegaron. Niñas. Coma. Jugar con los juguetes que nunca llegaron. Punto y coma. Ancianas. Coma. Volver a los. Volver los años desperdiciados. Volver los años desperdiciados. En labores innecesarias. Punto y coma. ¿Me respete, por favor? Volver los años desperdiciados en labores innecesarias. Punto y coma. ¿Me respete, por favor? Señoritas. Coma. Volar para apagar sus miedos reprimidos. Punto. Aquí es un ejemplo largo. Cuando hablamos de oraciones o relaciones yuxtapuestas, ¿a qué se refieren? Ya vimos que es la yuxtaposición. ¿Lo recuerdan? Cuando vimos las oraciones subordinadas, vimos que había oraciones subordinadas, coordinadas, oraciones subordinadas y oraciones yuxtapuestas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran, si es que recuerdan? Sí, Melania. Signos de puntuación. Muy bien, las que tienen signos de puntuación no necesitan tener un nexo o un conector escrito como pero, sin embargo, más y o nada de eso. Solo puntos y comas. Uno de los usos de los puntos y comas es cuando las relaciones, las ideas están relacionadas, pero ya se han utilizado comas. Así que se pueden ir alternando comas y si se quiere hacer una separación un poquito mayor, un punto y coma. En el ejemplo que acaban de notar, nos dicen mujeres que desean matar a quienes les han hecho daño. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque enseguida ya no se va a hablar de las mujeres como tal en general, sino de unas en específico. ¿Quiénes? Niñas. Niñas, entonces ahí es un punto y coma. Niñas, niñas es un vocativo como lo habíamos visto en la clase anterior. Cuando se refiere a alguien, se le pone una coma a niñas. Jugar con los juguetes que nunca llegaron. ¿Por qué después sigue otro punto y coma? Porque ya no se va a hablar. Sí, porque ya no se va a hablar de las niñas. ¿Ahora de quién? De las ancianas. De las ancianas, volver los años desperdiciados en labores innecesarias. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque ya no va a seguir hablando de las ancianas. ¿Ahora de quién? De las señoritas. ¿Por qué solo dejan que hable Melanie? ¿Qué pasó, chicos? Hoy están muy apáticos niños y ni siquiera los puedo ver para saber si están ahí presentes. Bueno, y aquí de las señoritas. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos mujeres que desean matar a quienes les han hecho daño? Niñas, mujeres, niñas. Jugar con los juguetes que nunca llegaron. ¿Cómo? Muñecas, pelotas, carritos, dinosaurios, cuerdas, canicas. ¿Qué signos tendrías que utilizar? El punto final. Punto final. Pero entre muñecas, cuerda, juegos de té, pelotas, canicas. Comas. 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 Ahí tendrían que ser comas porque las ideas están relacionadas y estoy haciendo una enumeración. Pero cuando cambio y ya no se habla de las niñas y ahora vamos con las ancianas, punto y coma, podríamos poner un punto. Una de las reglas nos dice que si no sabemos cuándo utilizar el punto y coma, bien podríamos sustituirlo por un punto y seguido y no pasa nada. La idea sigue siendo perfecta porque sí hay una relación de ideas, pero no están unidas como con las comas y se puede utilizar. Por eso es que nos causa confusión a veces el uso de los puntos y comas. Es dentro de los escritos el signo que menos se utiliza porque no se sabe bien a bien cuándo utilizarlo. Y si hay dudas, se opta por utilizar un punto y seguido. Pero aquí vemos cómo está en el ejemplo separado a través de puntos y comas cuando se refiere aquí en este caso a personas diferentes. Primero las mujeres en general, después ya se habla de las niñas, después se habla de las ancianas, después de las señoritas y en esos casos es punto y coma. ¿Vamos bien hasta esta parte, chicos? Sí. Muy bien. Punto número dos. ¿Se utiliza para separar oraciones largas? ¿Se utiliza para separar oraciones largas? Coma. Con relación. Con relación inmediata. Con relación inmediata. ¿Qué quiere decir una relación? Punto. ¿Qué quiere decir relación inmediata? Que van muy unidas, que sus ideas están estrechamente unidas. El ejemplo lo anotan, por favor. Plantaciones, coma. ¿Me lo podré? ¿Me lo podré decir el ejemplo, por favor? Apenas voy iniciándolo. Plantaciones es la primera palabra. El ejemplo. Plantaciones, coma. Por inaccesibles que hubieran sido. Por inaccesibles que hubieran sido. Dentro del monte. Dentro del monte. Dentro del monte. Punto y coma. Alambrados. Alambrados. Por grande que fuera su tensión. Alambrados. Por grande que fuera su tensión. E infinito el número de hilos, coma. E infinito el número de hilos, coma. Todo lo arroyó el toro. Todo lo arroyó el toro. Todo lo arroyó el toro. Con sus hábitos de pillaje. Con sus hábitos de pillaje. ¿Hábitos de qué? Pillaje. O sea, de pillos. Pillaje. Aquí, cuando nos dice la regla, entonces, para separar oraciones largas por relaciones inmediatas. Aquí se nos está hablando en este ejemplo del toro que no le importó las trabas que le hubieran puesto dentro de esa plantación. No lo respetó y de todas maneras todo lo tira, lo derrumba y se escapa. Pero nos dice plantaciones, coma. Por inaccesibles que hubieran sido dentro del monte, primero nos habla de esas plantaciones. Después, porque usamos un punto y coma, ¿seguimos con la misma idea? Sí. Con la misma idea, pero en otro orden. Aquí ya nos va a hablar de los alambrados. O sea, que las plantaciones que estaban muy alejadas, no eso lo detuvo. Tuvieron que ponerle a esas plantaciones alambrados. Y nos dice, por grandes que fuera su tensión e infinito el número de hilos, todo lo arroyó el toro con sus hábitos de pillaje. Es decir, lo destruye. Por lo tanto, separa el punto y coma los alambrados de las plantaciones, porque aunque los dos nos están hablando, que están tratando de detener al toro, en este ejemplo, porque es parte de un texto narrativo, está tratando de defenderlo, no lo respeta y de todas maneras los destruye. Pero pudo haber utilizado un punto y seguido y empezar con mayúsculas alambrados. Pero se ocupa aquí, en este caso, el punto y coma. Número tres, por favor. Se utiliza antes de los siguientes nexos adversativos. Se utiliza antes de los siguientes nexos adversativos. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Se utiliza antes de los siguientes nexos adversativos. Dos puntos y seguidos. Pero, coma. Aunque. Coma. Sino, junto. Sino. Coma. Sin embargo. Punto. Ejemplo. Se requiere la presencia de los jefes de grupo. Se requiere la presencia de los jefes de grupo. Aunque solo unos minutos. Se requiere la presencia de los jefes de grupo. Aunque solo unos minutos. Punto. Aquí no les dije dónde va el punto y coma. Ustedes díganme dónde tenemos que poner el punto y coma. Según la regla que nos dice antes del aunque. Antes del aunque. Es decir, vamos a ponerse requiere la presencia de los jefes de grupo. Punto y coma. Aunque solo unos minutos. Porque se utiliza en los nexos o conectores adversativos. Los adversativos son los que nos dan una idea contraria. Muy bien. Y número cuatro. Número cuatro. Se emplea para separar las frases. Se emplea para separar las frases. Oraciones. U oraciones. Que integran una enumeración. Que integran una enumeración. Coma. La última se separa con una coma. La última se separa con una coma. Punto. Ejemplo. Ejemplo. El cuerpo policíaco debe. Dos puntos y aparte. El cuerpo policíaco debe. Dos puntos y aparte. Inciso A. Proteger a la ciudadanía. Punto y coma. ¿Me lo puedes repetir? Sí. El cuerpo policíaco debe. Dos puntos y aparte. Inciso A. Proteger a la ciudadanía. Punto y coma. Inciso B. No lucrar. Punto y coma. No lucrar. Punto. ¿Me lo puedes repetir? Por favor. Inciso B. No lucrar. Punto y coma. Inciso C. Estar siempre dispuestos a ayudar. Punto y coma. Repito. Estar siempre dispuestos a ayudar. Punto y coma. Tener comunicación con sus compañeros. Tener comunicación con sus compañeros. Coma. Etcétera. Punto final. Tener comunicación con sus compañeros. Coma. Etcétera. Punto final. Bien. Este punto número cuatro que nos dice que se utiliza para separar oraciones en una enumeración, en un listado, se los doy porque es una de las reglas. Sin embargo, dentro de todas las demás es la que menos se utiliza. ¿Ustedes cuando hacen una enumeración en un listado utilizan punto y coma? No. No. No, ¿verdad? Generalmente cuando nos dicen, por ejemplo, aquí, el cuerpo policíaco debe, ahí sí ponemos dos puntos y aparte, cuando vamos a hacer un listado y le ponemos número uno, dos, tres, cinco, o con letras A, B, C, pero lo que generalmente hacemos es proteger a la ciudadanía y generalmente se le pone un punto o no se le pone nada y seguimos con el inciso B. Entonces, aquí, como estamos poniendo punto y coma, se dan cuenta que no se, en el inciso B y después en el C y en el D no se empieza con mayúsculas. ¿Por qué? Porque venimos de un punto y coma y después de un punto y coma no se puede empezar en mayúsculas. Si le hubiésemos puesto proteger a la ciudadanía, punto, el inciso B, lo empezamos con mayúsculas. Si terminamos con punto, el inciso B, el C, lo empezamos con mayúsculas. Deben estar atentos a ellos. ¿Alguna duda para estos usos, chicos? No. Bueno, veamos si es cierto. Libro, página 109, vamos a realizar la actividad. Todos, por favor, libro, página 109. Ya, listo. Todos listos en su página 109. Actividad. En la parte inferior de la página 109 nos dice actividad. Lee con atención las siguientes oraciones y coloca el punto y coma según sea su uso. ¿De acuerdo? Según sea su uso. Tenemos número uno. Matías nunca supo lo importante que era para ella el primer beso de amor. Sin embargo, la hizo feliz los últimos días de su vida. ¿Dónde tendríamos que poner ahí el punto y coma? Atrás. ¿Para ella? Para ella, no. ¿Dónde dice amor, coma? En amor. Amor, punto y coma. Amor, punto y coma. ¿Por qué, muchachos? A ver, díganme. Porque es a través de un sin embargo, ¿no? De los adversativos. Aquí estamos aplicando la regla de que antes de un nexo adversativo. Y el nexo adversativo es sin embargo. Entonces, después de amor, punto y coma. Y ya está. Número dos. En la mesita ante él había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainillas. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada hubiera pasado. ¿En vainillas, va? Después de vainillas. Muy bien. Porque todo lo demás ya tiene signos. Entonces, a veces caso simplemente de observar. Después de vainillas. Número tres. Camilo siempre pensó en su primer amor. Antonia en la vida perdida al lado de aquel hombre. Santiago en lo difícil que fue conseguir la beca añorada. Alfonsina en el primer libro que escribió al lado de su gran amiga. Aquí tenemos más de uno. Esto se apega al, me parece que fue la primera regla que vimos. ¿Dónde? Atrás de Santiago, ¿no? ¿Cómo? Atrás de Santiago. Pero ya. Hombre, hombre, y punto y coma, y Santiago, ¿no? Pero nos falta. No, a ver primero. Camilo siempre pensó en su primer amor. Ay, no, en su primer amor. Su primer amor. Ahí primero nos habla de Camilo. Separamos con punto y coma. Ya tenemos. Camilo siempre pensó en su primer amor. Ahora, punto y coma. Antonia en la vida perdida al lado de aquel hombre. Santiago. Santiago, ¿hay por ahí algún punto y coma? ¿En Antonio? ¿En nombre? En aquel hombre, ¿no? Después de aquel hombre, punto y coma, porque ahora ya no vamos a hablar de Antonia. ¿De quién vamos a hablar? De Santiago. De Santiago. De aquel hombre, punto y coma. Santiago, en lo difícil que fue conseguir la becañorada. Alfonsina, en el primer libro que escribió al lado de su amiga. ¿Dónde tenemos otro? Añorada. Añorada. Añorada, ¿no? Añorada, punto y coma. Alfonsina, en el primer libro que escribió al lado de su amiga. Por lo tanto, aquí tuvimos, cada vez que íbamos a empezar con otra persona. Amor, punto y coma, después hombre, punto y coma, añorada, punto y coma, y son todas. Número cuatro. Todo sucedió de manera inesperada. La vida se le iba a cuenta gotas, pero llegó un destello que la regresó al mundo del pecado. Al mundo de pecado. ¿Dónde? ¿En gotas? En gotas. ¿Por qué? Sí, sí, es ahí. ¿Por qué? Pues... Ah, ¿por qué es antes de un verso adversario? Es antes del verso adversativo, del verso adversativo, pero... Muy bien, ese es el ejercicio. Y por último, vamos a ver aquí una actividad de el alambre de púas. Está muy sencillo. Pero, pues, aquí esto es de el uso del punto. El siguiente texto, en este momento, el punto y seguido, punto y aparte o punto final. Escríbelo donde se requiera. Utiliza un color distinto. Pero, aunque ya estos son unos signos muy utilizados, les explico rápidamente. En tres minutitos anotamos las reglas de cuándo utilizar un punto y seguido, el punto y aparte. Y el punto final, que es por demás obvio, pero vamos a anotarlo, por favor. Pongan como subtema, usos del punto. Usos del punto. Usos del punto. Usos del punto. Insisto A, el punto y seguido, dos puntos y seguido. El punto y seguido. Dos puntos y seguido. Se usa para separar oraciones... Se utiliza para separar oraciones... Que se encuentran estrechamente relacionadas. Que se encuentran estrechamente relacionadas. Coma. Pero que a veces... Pero que a veces... Tienen un sentido independiente. Punto y aparte, punto y aparte, ejemplo. Me iré muy lejos. Me iré muy lejos. Coma. No volverás a verme. Me iré muy lejos. No volverás a verme. Punto y seguido. Lo juro. Punto final. Me iré muy lejos. No volverás a verme. Punto y seguido. Lo juro. Punto final. Siguiente. Conciso B. Punto y aparte. Punto y aparte. Dos puntos seguidos, se utiliza para separar párrafos distintos, se utiliza para separar párrafos distintos, coma, y con ello indicar, y con ello indicar. ¿Me lo puede repetir, por favor? Se utiliza para separar párrafos distintos, y con ello indicar que se inicia otra idea, que se inicia otra idea. Punto. Ejemplo. El hombre entró a escondida. El hombre entró a escondida. Coma. Sin hacer ruido. Coma. Esperando. Que nadie lo viera. Junto y aparte. Sus enemigos Ya lo esperaban Porque sabían que tarde o temprano regresaría. Punto final. Porque sabían que tarde o temprano regresaría. Inciso C, o número 3, punto final. Se escribe Al terminar el texto. Se escribe al terminar el texto. Bien, pues aquí está por demás poner el ejemplo, ¿verdad? Teníamos que subir todo un texto para ponerle el punto final. Este es el más fácil de todos los puntos. ¿No lo creen, chicos? Tenemos aquí la actividad. El siguiente texto, en él se han omitido el punto y seguido, punto y aparte, o punto final. Escríbelos donde se requiera. Utiliza un color distinto. Tienen aquí cuatro breves párrafos del alambre de púa. Le damos una primera lectura y ustedes van a determinar, ya que lo lean, en dónde tendrá que ir la puntuación señalada. Los caballos entraron por el portón de su chacra, pues el muchacho que hacía sonar el cajoncito de maíz, oyó su incioso trémulo. El viejo alazán obtuvo el honor de que se le atribuyera la iniciativa de la aventura, viéndose gratificado con una soga, efectos de lo que pudiera pasar. Pero a la mañana siguiente, bastante tarde ya a causa de la densa neblina, los caballos repitieron su escapatoria, atravesando otra vez el tabacal salvaje, oyendo con mudos pasos el pastizal helado, salvando la tranquera abierta aún. La mañana encendida de sol muy alto ya reverberaba la luz y el calor excesivo prometía para muy pronto cambio de tiempo. Después de transponer la loma, los caballos vieron de pronto a las vacas detenidas en el camino y el recuerdo de la tarde anterior existió sus orejas y su paso. Querían ver cómo era el nuevo alambrado, pero su decepción al llegar fue grande. En los puestos nuevos, oscuros y torcidos, había dos simples alambres de púas gruesos, tal vez, pero únicamente dos. No obstante, su mezquina audacia, la vida constante en chakras había dado a los caballos cierta experiencia encercados. Observaron atentamente aquello, especialmente los puestos. A ver, aquí, ¿qué vamos a poner? ¿Dónde pondríamos puntuación? Ustedes díganme dónde ponemos puntuación. Lo primero es el adelante de trémulo. Adelante de trémulo. Déjame encontrar trémulo. Los caballos entraron por portón. Muy bien, de trémulo. Punto. ¿Qué tipo de punto fue? Seguido. Punto y seguido. ¿Otro? En el tercer párroco. Bueno, pero antes de eso, porque en cada párroco lleva... En ese mismo párroco, en el párroco uno, ¿hay otro punto o ya no? En el punto y final. Bueno, punto y aparte, porque seguimos en los párrocos y después de pasar, tenemos punto y aparte. Pero, aquí, aunque tenemos un párroco, pero es un adversativo, ¿por qué aquí no le podemos poner antes de él un punto y coma? Porque está iniciando un... Porque está iniciando. Y nunca hemos visto, ni veremos, que antes de iniciar, con la primera palabra se le pone un signo. Entonces, ahí no. ¿Dónde ponemos un punto? En el último, ¿en el segundo o en el último? En el último. Salvando la primera abierta aún. Punto, un punto y aparte. ¿Después? Después va en tiempo. Después de tiempo. Pronto cambió de tiempo. Punto y seguido. Bueno, después de trasponer la loma, los caballos vieron de pronto a las vacas de que ellas en el camino y el recuerdo de la tarde anterior exitó sus orejas y su paso. Querían ver cómo era el nuevo alambrado. ¿Qué ponemos ahí? Punto y aparte. Punto y aparte. Pero su decepción al llegar fue grande. En los postes nuevos, oscuros y tortidos, había dos simples alambres de púas. Por eso, tal vez, pero únicamente dos. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde? Fue grande, ¿no? Después de grande fue grande. Además de que tenemos aquí una gran ayuda porque nos están poniendo las mayúsculas. Muy bien, ¿y después? Punto y aparte. Punto y aparte. ¿Y en el último de los párrafos? Punto y aparte. 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 Sí, no obstante, aquí no obstante su mezquina audacia, la vida constante, en Chacar se había dado a los caballos cierta expresión de cercano. Punto y seguido. Y el último, ¿cómo se llama? Pero creo que hasta lo tenía. Punto. Punto final. Como ven, es el más fácil de todos. No tienen grandes complicaciones. Los puntos son mucho más fáciles que el punto y coma. Ya teníamos que verlos. Sin embargo, los efectos prácticos, les decía, casi no se utilizan. Suelen reemplazarse por un punto y seguido porque tiene la misma relación. Es separar ideas que van estrechamente relacionadas. Es la única diferencia que cuando le ponemos punto y coma, la siguiente palabra tiene que empezar con minúscula. Y cuando colocamos un punto y seguido, se debe empezar siempre con mayúscula. Esa sería la diferencia. Y nos dice que es cuestión de estilo. Se quiere utilizar puntos y comas. Se quiere utilizar puntos y seguido. Es cómo se manejen las reglas. Es darle mayor presentación a su escrito. Pero sí debe haber signos para que nos señalen las ideas que se están cambiando, aunque se continúe con el mismo orden. Bueno, ¿Alguna duda de esto, chicos? No, ninguna duda. Bueno, esto no lo van a subir a Classroom. Esto lo dejamos así. Y la próxima sesión vamos a empezar ya con la, les decía, con los acentos. Vamos a empezar con el acento diacrítico. ¿No es cierto? El acento prosódico es el primero. Y verán que es muy sencillo, muchachos. Pues que tengan bonito día. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Un saludo, igualmente. Buen día. Bye.